Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones y bueno, primero quería agradecer a mis filtradores Gian y Alvera, el hormigón por estar al tanto y poner todas las noticias en el Discord si ustedes se quieren unir al Discord y estar al tanto de todas estas noticias ahí estará en la descripción de este video pero bueno, empecemos a darle lo primero que tenemos es ofertas por haber llegado a 90 millones de descargas la celebración de 90 millones va a traer ofertas de URs y SRs garantizadas ahora, se me hace un poco diferente a lo que es 3 obras en una UR porque generalmente cuando ves eso te dicen ah sí, UR garantizadas para venderte un poco más el producto y te dicen lo de UR garantizadas entonces como dice UR slash SR supongo que no va a ser tan buena pero normalmente cuando son por celebración de descargas son buenas las ofertas entonces de todas maneras vayan a hacer una vuelta para esta oferta porque puede ser que traiga algo interesante y bueno esta oferta va a estar para el primero de marzo eso quiere decir este fin de semana luego de eso tenemos lo de Tirano Hatsberry Tirano ha regresado esta vez está en el portal pero trae exactamente el mismo deck así que si lo quieren farmear aquí estará apareciendo en la parte derecha superior de la pantalla los decks de farmeos que hice para aquella vez les puse 3 decks el deck más recomendado es el de Jubel para los que no estuvieron en el evento de Jubel no tienen a Jubel entonces también está el deck de los Claudianos este la verdad es que tiene muchas versiones ahí les puse una versión aquí también les voy a estar poniendo otra versión que es el que usa a Ra este si garantiza 8000 puntos a diferencia del otro y lo bueno es que ahorita como está en el portal podemos usar el personaje que nosotros queramos a diferencia de esa vez que nada más podemos usar personajes de GX entonces creo que con sonrisa del hada y muchos monstruos ya tenemos posibilidad de sobrevivir mucho tiempo y también facilitar nuestro farmeo con Ra entonces creo que este deck también es muy bueno pero sigo pensando que Jubel es de los mejores lo único es que este deck que estoy mostrando tiene flechandillizo no la necesitan quiten esa flechandillizo y lo que pueden poner es la carta de rebote rebote simplemente es porque tiene una carta que te puede regresar a tus monstruos te puede regresar dos de tus monstruos a tu mano entonces GG prácticamente te va a matar en un solo turno entonces rebote impide eso puedes quitar incluso uno de tus claudianos y meter dos rebotes esta carta se obtiene en Electric Overload pero bueno continuando al parecer el evento de Haltzberry va a tener aparte otra sección o sea se va a salir como en nivel 50 pues pero este va a tener algo especial ya que si se fijan ahí vemos un contador 5, 4, 3, 2, 1 y el 1 al parecer es lo más poderoso ya que está más grande que los demás y aparte rompe la pantalla entonces yo supondría que cuando llegue a ese punto pues ya GG te ha ganado el duelo pero bueno igual y sea como el del tablero del destino que eran 5 contadores y si no removías una cosa del cementerio pues ya GG acababa el duelo pero bueno vamos a ver que es luego tenemos las cartas para la siguiente temporada del PVP esas cartas ya se habían filtrado antes pero no estaban dentro del juego así que dije eh pues vamos a esperar un poco porque la verdad son muy pocas cartas pero bueno ahora ya sabemos también cuál es la carta UR que van a agregar la carta UR que van a agregar es el dragón catapulta cañón esta carta pues la agregaron hace un año en el evento de Super Chaz y creo que no había vuelto más que por tickets ahora ya va a estar siempre en los tickets del PVP así que si alguien nunca pudo obtenerla pues la puede obtener de varias formas de tickets y bueno las cartas SRs que agregaron fue Darn, Star, Dragon esta es una carta nueva 4 estrellas, 1000 de ataque es un buen buscador dice una vez por turno durante la end phase en el que el turno en que esta carta fue como cada modo normal puedes añadir un monstruo de nivel 7 de tipo oscuridad o de atributo luz desde tu deck a tu mano ok es un acelerador prácticamente lo único malo es que lo hace hasta el final del turno eso es lo único que lo hace un poco lento pero de ahí en fuera pues es un acelerador o sea está decente la carta luego tenemos como carta R Glitter Beast andabatai no sé si lo dije bien pero bueno tiene muy poco ataque mucha defensa y necesita al Glitter Beast Augustus y dos monstruos de veces gladiadoras digo por coste creo que si es un poco alto y aparte necesitas un Augustus que generalmente no se usa en el deck de gladiadores pero bueno vamos a ver que es lo que hace debe ser convocada en modo especial desde el extra deck barajando las cartas dichas anteriormente y no usas polminación si esta carta es convocada de esta manera puedes convocar de modo especial un monstruo nivel 7 o menor de gladiador desde tu extra deck ignorando sus condiciones de invocación al final de la battle phase si esta carta ha batallado puedes regresarla a tu extra deck y convocar de modo especial dos veces gladiadoras desde el deck ok eso de convocar de modo especial un monstruo esta muy bien lo unico malo es que los monstruos que normalmente se usan en el deck de besties gladiadoras son de nivel 8 osea el batman es de nivel 8 y el anclis o no me acuerdo como se llama el que usa al aquari eso también es de nivel 8 entonces no los puedes convocar a esos básicamente nada más podrías convocar al de nivel 5 o 6 no me acuerdo de 2500 que no tiene ningún efecto pero bueno creo que existen otros pero no son tan buenos entonces no la veo tan útil que digamos pero bueno ahí ustedes me dirán en los comentarios que combos se podrían hacer supongo que será hasta que salga la última de fusión la que realmente si es buena la que todo el mundo está esperando pero hasta que salga y bueno luego hay otra carta que es N pero que la verdad es una fusión con muy poco ataque sin efecto que no vale para nada entonces no la voy a poner aquí y bueno también hay una carta que salió en el código en japonés pero que no sabemos donde vaya a salir supuestamente está planeada para por ahí después del primero de marzo entonces después de este fin de semana tal vez salga alguna campaña de volteador de cartas o pica gif o lo que sea y nos den esta carta ya que varias cartas de estas han salido de esta manera entonces vamos a ver que es lo que hace monstruo de 1400 tres estrellas tiene efecto de volteo dice selecciona una carta de magia trampa en el campo de tu oponente destruye esa carta no importa si está boca arriba o boca abajo la destruye tiene un buen efecto decente pero no es la gran cosa supongo que va a ser esta carta SR y como dije va a ser para una campaña va es un regalo simplemente pero bueno ahora si vamonos a lo que realmente importa las nuevas habilidades que han agregado todas son para Sartorius debido a que todas mencionan el arquetipo de Arcana Force o tiros de monedas entonces pues todas son para Sartorius pero bueno primero quería mencionar porque todas están en orden excepto la 406 que aquí mencionan que no está todavía pero gracias al hormigón dijo que en la versión japonesa si está esta habilidad 406 y dice habilidad 406 cuando tiras una moneda siempre obtienes cara ahora esta habilidad está un poco raro debido a la siguiente habilidad que es la 407 y dice cuando tiras una moneda para el efecto de un monstruo Arcana Force el resultado siempre va a ser cara básicamente es lo mismo que el anterior nada más que nada es para Arcana Force entonces se me hace un poco raro de que oye pues para que quiero esta habilidad si ya tengo la otra que siempre me pones cara no importa si es Arcana Force o lo que sea entonces lo que a mi me parece esto es que esta habilidad se va a poder usar más de una vez mientras que la otra tal vez nada más se puede usar una vez lo único raro es que no dice que sea solamente una vez entonces muy probablemente después cambien la otra habilidad le pongan alguna restricción ya sea puntos de vida cuántas veces las puedes usar o cosas así y que esta habilidad si la puedes usar más de una vez pero que sea exclusiva para Arcana Force ahora si ya tiene más sentido pero bueno vamos a las siguientes luego está Master of Destiny cuando tiras una moneda para el efecto de una carta que has activado el resultado siempre será cara las primeros tres tiros si se fijan este ya tiene la restricción que precisamente estamos diciendo y también dice esta habilidad nada más puede ser activada al principio del duelo si tu deck tiene cinco o más cartas con diferentes nombres que requieran tiros de monedas muy buena restricción básicamente estás haciendo el arquetipo de Arcana va tienes esta luego tenemos Three Lore Pillars dice si tu deck contiene las dos cartas Spiritual Lore y de Sky Lord al principio del duelo la carta Material Lord se coloca en tu zona de magias y trampas aparte de eso todas las copias de Spiritual Lore y Sky Lord son colocadas hasta el fondo del deck ok vale vamos a ver que es lo que hace cada una de estas cartas empezando por Material Lord que es la que se añade en tu campo Material Lord es una carta de trampa continua dice activalo solamente si tienes un monstruo de nivel 4 o menor que sea Arcana Force en tu cementerio y envías un monstruo de nivel 5 o 6 Arcana Force aquí supongo que es de la mano aquí no lo especifica pero supongo que es de la mano debido a las siguientes cartas y dice añade un Spiritual Lore desde tu deck a tu mano vamos a ver que es lo que hace Spiritual Lore todas las copias que tengas de esta se van a poner hasta el fondo de Spiritual Lore Spiritual Lore que es lo que hace carta de trampa continua dice activalo solamente si tienes un monstruo de nivel 5 o 6 o mayor dice aquí pero creo que eso está mal eso de o mayor debe estar mal en tu cementerio envía un monstruo de nivel 7 de Arcana Force de tu mano a tu cementerio añade un Sky Lore desde tu deck a tu mano y bueno digo que está mal eso de que o mayor porque para que dices 5 o 6 y luego o mayor dirías nomás 5 o mayor pero bueno entonces si debe ser 5 o 6 para que vayas como por escalones y ahora si por último Sky Lore es una carta mágica continua dice activalo solamente cuando tienes un monstruo de nivel 7 o mayor Arcana Force en tu cementerio puedes enviar esta carta boca arriba y también un de Material Lore y un Spiritual Lore que controle o sea las anteriores cartas a tus cementerios para convocar de modo especial un Arcana Force y ex de Light Ruler desde tu mano deck o cementerio ignorando sus condiciones de invocación ok todo ese rollo todos esos turnos nada más para poder convocar a de Light Ruler entonces vamos a ver que es lo que hace supongo que debe ser un dios Arcana Force y ex de Light Ruler 4000 de ataque 4000 de defensa dice no puede ser convocado de modo normal ni colocado debe ser convocado de modo especial desde tu mano enviando 3 monstruos controles a tu cementerio y no puede ser convocado especialmente de otra manera cuando es convocado de modo especial tira una moneda y esta carta gana alguno de los efectos dependiendo de lo que salga déjeme hacerlo un poco más grande para que lo puedan leer ustedes también dice si es cara cuando esta carta destruye a un monstruo en batalla y lo envía al cementerio puedes seleccionar una carta en tu cementerio añade ese objetivo a tu mano ok está decente y si es cola dice durante el turno de cualquier jugador cuando una carta de magia trampa o efecto de monstruos es activado que selecciona esta carta niega la activación y si lo haces destruyelo esta carta pierde 1000 puntos de ataque está bien porque se protege pero va a perder un poco de ataque o sea si tienes que negar dos cartas que la seleccionen ya perdiste 2000 de ataque y ya se vuelve un monstruo no tan útil que digamos el otro efecto también está decente no es la gran cosa porque pues estás expuesto a cualquier tontería o sea una ruina generalizada pum se destruye entonces eh siento que el segundo es más poderoso por eso mismo porque te protege pero solamente te protege para cosas que seleccionen si no selecciona babaya esta cosa pero bueno esta habilidad la verdad es que la sentí como que si puede venir al juego no la sentí tan poderosa así que si puede venir al juego y va con lo de convocar a este monstruo de modo más fácil ¿no? luego tenemos Light Barrier al principio de tu primer turno Light Barrier es colocada en tu zona de campo vamos a ver que es lo que hace Light Barrier Light Barrier es una carta de campo dice durante tu Standby Phase tira una moneda si el resultado es Volant el siguiente efecto es negado hasta tu siguiente Standby Phase que vuelves a tirar tu moneda y bueno lo que hace es cuando convocas un monstruo Arcana Force puedes elegir el efecto a aplicar sin tener que tirar una moneda wow si un monstruo Arcana Force es destruido por un monstruo de tu oponente en batalla ganas Life Points igual al ataque original del monstruo destruido ok va está está muy bueno especialmente porque ya no tienes que tirar tus monedas para agarrar el efecto de tus Arcanas sino simplemente lo convocas en el momento que se convoque puedes elegir tu cual efecto va a agarrar y listo ya no tienes que tirar la moneda está muy bien lo único malo es que tienes que tirar una moneda antes para esto pero bueno es una carta extra la verdad luego tenemos habilidad 411 Arcana Swap al principio del duelo intercambia cualquier número de monstruos Arcana Force de tu mano al deck luego roba la misma cantidad de cartas ok es como un reload pero solamente para los monstruos Arcana entonces te salen monstruos Arcana muy poderosos los puedes regresar y listo robas otras cartas lo único malo es que te pueden salir por las cartas de magia y trampa y es como que ups está más o menos luego las últimas habilidades Reversal of Fate selecciona un monstruo Arcana Force que controles el efecto de ese monstruo se trata como el efecto opuesto al tiro de moneda esta habilidad una vez puede ser usado dos veces por duelo ok si la veo muy útil y si siempre tienes tus monstruos Arcana tiras una moneda te sale mal ok no hay problema uso mi habilidad se intercambia el efecto ahora tengo el otro efecto que yo quería básicamente eliges dos veces el efecto de tu Arcana Force está muy buena esta habilidad esta habilidad si la veo que venga al juego la verdad y bueno luego tenemos Path of the Fool después de que las manos iniciales sean añadidas añade un Arcana Force cero de Fool al deck de tu oponente mientras Arcana Force cero de Fool está en el campo de tu oponente todos los tiros que hagas de monedas serán cara ok pero nada más los tuyos los del oponente al parecer no ok vale vamos a ver que es lo que hace Arcana Full porque supongo que tiene un efecto bueno para que tu oponente lo quiera convocar al menos que este monstruo tenga la habilidad de convocarse especialmente en el momento que es robado así como el parásito básicamente pero bueno vamos a ver Arcana Full dice esta carta no puede ser destruida en batalla esta carta no puede cambiar la posición de defensa excepto por el efecto de una carta cuando esta carta es convocada tira una moneda y aplica los siguientes efectos dependiendo de lo que salga si es cara niega tus propios efectos que seleccionan a esta carta y destruye esas cartas y si es cola niega los efectos de las cartas de tu oponente que seleccionan a esta carta y destruyelas no le veo utilidad la verdad la verdad es que no le veo ninguna utilidad no sé por qué tu oponente quisiera convocar esta cosa al menos que no tuviera ningún solo monstruo pero bueno igual y hay algo que no estoy pensando tal vez haya una carta que obliga a tu oponente a convocar esta cosa y ya con eso ahora sí va ya es muy bueno pero bueno ustedes me dirán en los comentarios luego habilidad 414 ruler of light ruler of dark selecciona uno de los siguientes la primera vez selecciona un arcana force ex de light ruler en tu mano este se convierte en arcana force ex de dark ruler y la otra vez selecciona un arcana force dark ruler en tu mano y se convierte en de light ruler básicamente lo opuesto esta habilidad no puede ser usado una vez por turno no sé por qué habría necesidad de hacer esto supongo que es para porque hay una carta que si enseñas de light ruler hace algo y si enseñas de dark ruler hace otra cosa supongo que es eso y por eso la quieres quieres cambiar los nombres ¿por qué? porque no estás cambiando los nombres no estás cambiando el efecto ni nada de eso entonces supongo que debe haber otra carta que haga algo cuando tienes el monstruo en la mano pero bueno ya vimos anteriormente el light ruler era este ahora vamos a ver el dark ruler también tiene 4000 de ataque 4000 de defensa dice esta carta no puede ser convocada en modo normal o colocado esta carta no puede ser convocada en modo especial excepto enviando tres monstruos que controles a tu cementerio cuando esta carta es invocada en modo especial tira una moneda agarra el efecto del tiro que agarres y bueno de nuevo voy a hacerla grande porque no se ve casi si es cabeza esta carta puede atacar dos veces durante el mismo battle phase si esta carta ataca una segunda vez por el efecto esta carta se pone en modo de defensa y no puede cambiar su posición de batalla hasta el próximo en phase eso quiere decir que el siguiente turno no vas a poder atacar con esta carta sino que tendrás que esperar otro turno ok básicamente lo que vas a querer es terminar el duelo en ese turno atacas a su monstruo pum lo destruyes le va a atacar directamente 4000 de daño va y otro efecto cola si esta carta es destruida destruye todas las cartas en el campo ojo esa si es buena entonces ahí ya ahí hay una razón para la cual tu oponente tal vez no quiera destruirlo pero obviamente si tu oponente va a perder por un ataque de esta cosa pues la destruyo se destruye todo va me conviene mejor a mi no entonces no la veo tan wow pero tiene 4000 de ataque 4000 de defensa y bueno como dije díganme ustedes en los comentarios porque quisiéramos cambiar los nombres supongo que hay alguna carta de magia trampa que haga algo si está en tu mano el dark ruler o si está en tu mano el light ruler pero bueno esas son todas las filtraciones que tenemos hasta el momento muchas gracias por ver este video recuerden darle like si les gustó no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos y también no olviden compartir este video porque si esto les gustó puede que a algunos amigos también les guste nos vemos en la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.